¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde están los sanitarios? Te quiero. Ah, sí, sí. Bonito taco. No hablo español. No compriendo. ¿Cómo te llamas? Mi amor es Teddy. Vivo en Londres. Tengo unas hermanas. Tengo uno hermano. Mi padre es policía. Para llevar a la bamba, se necesitaba un poco de gracia. Está en vuestra casa. Qué enchilada. Hoy soy marinero. Soy capitán. Soy capitán. Soy capitán. Vivo la vida loca. Por ti seré. Por ti seré. Bamba, bamba. ¡Carajo! Había una explosión grande. Uno, dos, tres, por favor. ¡Feliz Navidad! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!